El Evangelio según San Juan, capítulo 12. Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Ahí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa comiendo con él. María trajo unos trescientos gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos, y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces, Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo, ¿Por qué no se ha vendido este perfume, por el equivalente al salario de trescientos días, para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba lo que echaban en ella. Jesús le dijo, déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Estas son las buenas nuevas de Jesucristo. Gracias, paz y fe a ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, pueden tomar sus lugares. Hay algo en esta historia que se me hace muy irónico, irónico. ¿Quieren saber qué es? Oh, qué bueno, porque yo ya iba a terminar, si dijeron que no. Los iban a salvar su tiempo aquí conmigo, pero dijeron que sí, entonces les voy a decir, ¿ok? Es que Jesús era pobre, y Él es, lo Él es, los pobres. Se suena diferente en inglés, pero creo que es la manera de decir eso. Él es los pobres. Dice Jesús que si nosotros ayudamos al menos, al que es menos de todos los demás que le estamos ayudando a Él. a Jesús directamente, ¿verdad? Y Él vivía una vida de pobreza. Entonces, lo que María está haciendo, es está dando dinero, gastando su dinero de una manera extravagante, con alguien que es pobre. Y nosotros, creo que todos podemos usar esa motivación en nuestras vidas, ayudando a los demás. Sin mencionar que Jesús era Él que había levantado de la muerte a su hermano. Creo que cada uno de nosotros estaríamos tan agradecidos por eso, que nos hace pensar que lo que ella está haciendo es justo con el dinero que ella tiene. Pero como decimos en inglés, siempre va a haber los haters. Siempre va a haber los haters. ¿Alguien, ayúdenme, cómo se dice haters en español? Sí, pero odian, pero son los que siempre están diciendo, cuando alguien más tiene éxito, siempre están diciendo, ay, no son tan buenos, ay. Envidiosos. Siempre va a haber los envidiosos, ¿verdad? En el mundo. Jesús hubiera dicho, no pongan atención a Judas, porque siempre tendrán los envidiosos con ustedes. Y Judas estaba ahí cuando él levantó a Lázaro de la muerte. Él vio lo que pasó. No sé si es por su propia voluntad que tiene esta ignorancia en él, o esta envidia que él tiene. Pero realmente puede pasar a cada uno de nosotros lo mismo. Cuando empezamos a pensar que somos mejores de los demás. Ahí es donde salen las cosas malas, yo creo, en el mundo. El racismo, el odio, la opresión, la violencia. Cuando nosotros pensamos que un grupo o otra persona no vale tener una buena vida. Que no son valorosos en los ojos de Dios. Es algo que yo pienso, como nosotros sabemos que somos creaciones únicas de Dios. Somos hijos amados de Dios. Pero eso no quiere decir que somos mejores de los demás. Solo que somos cada uno únicos y diferentes. Entonces, esto puede pasar a cualquier persona. Por ejemplo, nos imaginamos que alguien quiere dejar atrás todas las cosas materiales de la vida. Y van a ir a vivir y ser monje en un monasterio. Monasterio. Y después, ¿qué va a pasar? Van a decir, pues ahora soy mejor de los demás. Porque yo vivo en un monasterio y fui para dejar las cosas materiales atrás. Puede pasar en cualquier situación, en cualquier persona. Aún en culturas. Si pensamos las diferentes culturas del mundo, tras las edades donde hemos visto en la historia. Especialmente las culturas, lo que llamamos culturas imperiales. Imperiales, del imperio. Siempre piensan que son mejores. De las demás naciones del mundo. Siempre piensan que son mejores. Aún en naciones pequeñas, como Israel. Era una nación pequeña y no tuvo mucho poder por mucho tiempo. Pero aún ellos pensaban que eran los mejores del mundo. Y a veces hay grupos también. Grupos de personas de la sociedad que piensan igual. El apóstol Pablo fue uno de ellos. Él era del grupo que se llaman los fariseos. Los fariseos. Y él dijo, en una carta dijo, Yo soy el más fariseo de todos. Y ante la ley, no tengo ninguna culpa. Yo soy así. Entonces, él hubiera pensado. Podría haber pensado que era el mejor. Mejor de los demás. Pero él no puso su valor en esos valores de su sociedad. Él sabía, reconoció que el pecado no depende de esos valores. Él habla de las principalidades y los poderes del mundo. Dice que nosotros estamos en la carne. Y estar en la carne significa un sistema de opresión en el mundo. Todos estamos envueltos en ese sistema. Que es construido sobre el odio y el miedo también. Todos vivimos. Y no hay remedio. No hay remedio para... No podemos sacarnos de ese sistema de vivir. Es imposible. Solo hay una cosa que nos puede ayudar. Algo que nos puede realmente hacer libres en ese mundo. ¿Ustedes saben qué es? Jorge, ¿usted sabe? ¿Qué nos puede hacer libres? El Señor. El Señor. Ok. Muy buena respuesta. Si no sé, voy a decir. ¿El Señor o Jesús? ¿Verdad? Son buenas respuestas. Jesús. Jesucristo. El Señor. Es el único que nos puede hacer libres. Siguiendo las enseñanzas de Él. Siguiendo su ejemplo. Es la única manera. Entonces nosotros tenemos que decidir. Vamos a dar nuestro tiempo. Vamos a ser comprometidos a la cultura del imperio. A la cultura del mundo. Los principalidades y poderes de este mundo. O a Jesucristo. Y las enseñanzas de Él. Tenemos que preguntarnos como Pablo hizo. ¿Qué es de importancia última en nuestras vidas? Y la respuesta de Él fue. Que es nuestra salvación y nuestra resurrección. Es la última importancia. Si nosotros no tenemos eso, no tenemos nada en la vida. Y todo lo que hacemos no importa para nada. Y paradójicamente, para obtener esta salvación de Dios, tenemos que dejar atrás el estatus y las, como se dice, significancia que la cultura nos da. Tenemos que ser basados solamente en el amor de Cristo y en su gracia para nosotros. Tenemos que dejar atrás los valores de la cultura que no nos ayuden a lograr esa salvación. Y nosotros también tenemos que usar el tiempo que tenemos para ayudar a los que están en necesidad. Jesús usó su tiempo en la tierra para atender a las necesidades tangibles de hambre, que tenían de enfermedades y de pobreza. Entonces nosotros, todos nosotros estamos llamados a tomar el lado como Él hizo de los más vulnerables de la sociedad. Los más vulnerables. Cuando yo pienso en esta anunción, unción, perdón, en esta unción de Cristo, de Jesucristo, digo, es algo, un evento que es una vez en la vida pasa. Una vez. Ustedes saben que en los tiempos antiguos, ungían a las personas por dos razones. Por dos razones en Israel. ¿Saben cuáles son? Hay dos. Uno es en la muerte. Cuando alguien se muere, ungían el cuerpo. Y aquí es con una cantidad excesiva, ¿no? Pero ungían con perfumes y esas cosas. Y la otra vez es cuando proclamaban a uno re. Rey de Israel. Lo ungían con aceites también. Pero Jesús es el único que fue ungido en su muerte y como rey a la misma vez. Él es el único que nació en un pesebre. Él que tuvo que huir con su familia a Egipto en la medianoche. Él que creció en un pueblito de Nazaret, en un lugar que no tenía nada de dinero, que fue dominado por el imperio romano, que usaba la violencia para controlar a las personas. Ahí es donde viene el verdadero rey Jesús. Jesús es los pobres, los hambrientos, los que tienen sed también, los que están lamentando una pérdida. Él es el que está con nosotros siempre, no importa lo que cueste. Él es el que busca al único que se perdió para regresarlo a la comunidad. Él es el que ganó sobrepasando todo lo que ellos tenían que enfrentarle con la resurrección. Él ganó y nos lava como hijos e hijas renacidos con la mañana. Jesús es la persona que tiene necesidad y nos manda a cada uno de nosotros hacer lo mismo que Él, ayudar a ellos. Y les tengo un secreto también, mientras nosotros estamos batallando, luchando contra la opresión en nuestra sociedad, tenemos que reconocer que cada uno de nosotros tiene una necesidad de alguna manera en la vida. Cada persona aquí está lidiando con algo en sus vidas, ¿o no? Yo creo que sí, porque yo veo mucho que está pasando en la congregación. Yo creo que cada uno en un momento de la vida tenemos que lidiar con algo, ¿verdad? Entonces eso no es, es en adición a luchar en contra de la injusticia y la opresión. También tenemos que reconocer que todos tenemos alguna necesidad. Hay un versículo de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 11. Creo que tiene una conexión con lo que Jesús dijo, que siempre tendremos los pobres entre nosotros. Dice así, Los del antiguo testamento, los de Israel sabían que nunca vamos a dejar de tener personas en necesidad en nuestro mundo. Es algo continuo, es algo continuo, que siempre está pasando. Entonces nos mandan a tener como parte de nuestra vida que estamos abiertos. Siempre cuando vemos a alguien en necesidad, debemos estar abiertos para ayudarles. Era un ciclo, ellos lo veían como un ciclo. Por ejemplo, tenían cada siete años que tenían que perdonar todas las deudas en el país. Cada siete años, como un ciclo de la vida de perdón, porque sabían que personas podían estar en mucha necesidad por las deudas. Y yo digo que debemos implementar esa ley otra vez, porque todavía estoy pagando por el seminario. Y quiero terminar mis deudas por eso. Pero como ellos lo veían como un ciclo de la vida de siempre estar abiertos. Y cuando nosotros estamos trabajando así, para la liberación de los demás, podemos ver que hay esperanza en este mundo. Nuestra imaginación es mejorada. Podemos ver cosas nuevas. Somos una nueva creación. Y paradójicamente, en medio del desierto de la vida, Dios hace brotar nueva vida. Dios transforma el desierto por medio de su gracia. El Salmo de hoy dice, Nosotros fuimos como los que tienen sueños, cuando Dios restauró nuestras fortunas. Dios está trabajando activamente en sus desiertos de la vida. Y está trabajando en los desiertos de nuestro mundo, llevando una nueva realidad fresca. Para que sea verdad, como el salmista dice. Que los que cosechan con lágrimas, Digo, yo lo estoy diciendo equivocado. ¿Cómo se dice to sow? Siembran. Los que siembran con lágrimas, Tendrán gritos de alegría. Que todos nosotros, Podemos siempre confiar en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se dice otra vez? Que sembremos, Sembramos, Perdón, perdón, estoy teniendo dificultades con estas traducciones aquí. Que nosotros sembramos nuestras lágrimas, A pasión, Por ayudar a los demás. A pasión para ayudar a los demás, Este día y para siempre. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que sientan su gracia, Su amor en su corazón, Para abrir sus manos al mundo. Amén.